Hoy, en Retratos de España, nos vamos a una ciudad que está a dos escasas horas y media de viaje en tren. Sí, nuestra escapada es a la capital de Andalucía, una ciudad con mucho arte, elegancia y conocida por la gracia y la alegría de su gente. La monumental Sevilla. Llegamos por la tarde, así que hicimos un breve recorrido por las setas y fuimos a tomarnos unas copitas de vino a la bodeguita de Reyes Romero. Vimos la Giralda por la noche y estuvimos tanteando el terreno que visitaríamos los tres días siguientes. Amanecimos y nos fuimos directos a la Alameda de Hércules, famosa por sus dos columnas y el recorrido de esta. Para este viaje hice uso de dos de mis filtros favoritos, el filtro estrella y el filtro anaranjado. Ya sabéis que yo soy de tonos cálidos, así que este filtro era un must en este viaje. Nuestra segunda parada fue la Basílica de la Virgen de la Macarena. Pues nada, acabamos de salir de la filica de la Alameda de la Macarena. No se podía hacer fotos, yo empecé a lograr no hacer fotos, pero bueno, ha sido preciosa. Y seguidamente continuamos nuestro recorrido atravesando la Puerta de la Macarena. Nos perdimos por las calles de esta acogedora ciudadana. La verdad es que adoro las ciudades en las que aunque no sepas dónde estás, siempre llegas a alguna plaza que te deja con la boca abierta y este es el caso. Lógicamente teníamos nuestro mapa y este es el caso. Eso nos permitió llegar más fácilmente a los puntos álgidos de nuestra escapada. La Santa Metropolitana y Patriarcal de la Iglesia Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla, más conocida como Catedral de Sevilla. Estuvimos haciendo algunas fotitos. Y uff. A Edu estas visitas no le cansan, pero ¿os parece normal subir 35 pisos para ver el skyline de Sevilla? A mí me pareció bestial, pero he de decir que mereció absolutamente la pena. Al bajar estábamos cansados, pero vimos la catedral por dentro y madre mía, sin palabras. No sé qué es más bonito, si la catedral con tanta historia y cultura en cada rincón o el maravilloso patio de los naranjos. Como soy un poquito caprichosa, quise seguir nuestro paseo hasta llegar a uno de los puntos más bonitos de la ciudad y, por supuesto, en la hora con la luz más bonita del día. ¡Qué bonita es Sevilla! La Golden Hour. ¿No os imagináis lo bonita que está la Plaza de España a esas horas? Pues ahora estamos aquí en Plaza de España. Y vamos a hacer unas cuantas fotitos, así que vais a disfrutar de unos resultados. Y aquí nos transportamos a una galaxia muy, muy lejana. A mí se me sobrecogió el corazón. Aprovechamos esta luz para hacer fotos con los reflejos del atardecer y nos llevamos con nosotros el filtro estrella, que nos dejó con unos resultados impresionantes. Pero la cosa no termina aquí. Íbamos paseando y de repente nos encontramos con unas sevillanas vestidas de flamenca que, ¿hola? ¿Casualidad? No lo creo. Estuvimos hablando con la creadora de esos mantones bordados tan elegantes y decidí hacerles unas cuantas fotitos. Estudios Table fuera menos. Así que nos fuimos a desayunar y nos adentramos en el Real Alcázar de Sevilla. Os voy a contar un dato. Se construyó como fortaleza para proteger a las autoridades musulmanas y actualmente es el palacio real más antiguo de España. Su extensa historia se refleja en la variedad de su arquitectura, donde se mezcla lo barroco con lo renacentista, romántico, gótico o mudéjar. Dada esta pequeña clase de historia, continuamos con nuestra visita. Visitamos el Alcázar y todas sus estancias que, bueno, para que el vídeo no se haga eterno, os recomiendo que vayáis vosotros mismos a visitarlo y me digáis qué os ha parecido. Pero yo de momento os dejo algunos vídeos que hicimos y las fotos resultantes de nuestra visita. Pista, los jardines son una pasada. Chau chau. Estuvimos toda la mañana y después de comer una riquísima ensaladilla rusa, fuimos directos a la Torre del Oro. Cruzamos el asombroso Puente de Triana, al atardecer, como no. Y dimos un paseo por el barrio de Triana. Cruzamos el asombroso Puente de Triana. Este fue nuestro último día, yo no quería irme. No sé si vosotros tenéis esa sensación, pero cuando me gusta mucho una ciudad, siento que me llevo un cachito de ella cuando vuelvo a Madrid, y Sevilla no iba a ser menos. Este último día, y puesto que teníamos el ave a las 7 de la tarde, hicimos un poco de turisteo al otro lado del río. Dimos un paseo a las orillas del Guadalquivir y nos dirigimos al Centro Cultural Andaluz de la Cartuja. Terminamos nuestra visita a la hora de comer, así que nos despedimos de la ciudad con otro montadito de pringa. Y para finalizar, descansamos en la monumental Plaza de España hasta que se acercara la hora de ir a la estación. Espero que os haya gustado este vídeo, os animo a comentar qué fotos os han gustado más, y no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.